Buenos días Estamos aquí Nuestro spot favorito Crocantica Estamos disfrutando de una caceosa El que había dejado el reprojo A la virga, perdón No había más nada Ya no había más ¿Denía desde cuando no tomamos refresco? Yo no había más nada Pero sí pedí colita Tengo cosas anotaditas bien puntuales En mi bullet journal Y ahorita iba a ser unos Vocéticos de lo que es La entrega del diplomado Porque tengo todo aquí pero no lo he vaciado Y llegamos tarde Pero es que Cuando ya yo me iba a arreglar y todo No había agua, tuve que agarrar agua de los otros baños Y los dejé sin agua Y en ese momento justo llegó el agua Me puse a llenar toda mierda O sea las botellas y todo Yo creo que ellos iban a hacer un poquito más condescente Es un sábado Sin embargo abrieron temprano Abrieron como las 7 y media No, no, prefiero a la urbe Los profesores Ah, sí, claro La cosa no es el sábado El sábado Es que es agosto Aparte de eso Está esto pelado O sea no abrieron El único lugar que haya abierto son 3 Hay 3 del cookie Crocantica Y el de los pastelitos que no fueron Coffee break Coffee break Así que El resto está cerrado Pero es porque ayer Fue la El último timbre El último timbre Y la bobina de la bobina Mi amor Este, entonces No sé, había, no sé Un carbivito de porro caliente Había de todo Un puestico de la Pepsi O sea Estuvo bastante chévere Y gracias a Dios No pasó nada como el pasado Enlazaron una bomba Sí A cremógeno O sea, una locura Menos mal Yo me imagino que esta vez Reforzaron la seguridad Sí, espero Espero Y que este trimestre No hubo incidentes Afortunadamente Gracias a Dios No hubo incidentes Ya te dejaron la huevo Y bueno, estamos esperando nuestro deseo Que no lo van a hacer Y no lo vamos a tener sin hecho Porque así son la influencia en la gente Amén En ver dumpos Ya sabes No 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 Hola Titi Voy Titi quiere que yo pose con ella porque me estaba tomando fotos para el vlog ¡Cariñas! Creo que estaba grabando para el techo ¡Les cuento! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Ahora les fueron picachos! ¡Picachos no! ¡Ahora damos! ¡Ahora damos! ¡Les cuento cariños! ¡Les cuento! Estoy muy contenta Porque... Ya tengo megas Y fue muy cómico porque fuimos a la vereda En carro Y entonces, íbamos pasando poco a poco El gordo iba diciendo ¿Por qué una parada? ¡Ya! ¡Se activo! ¡Se saca! ¡No se que! Entonces, eso fue demasiado cómico Y después, en el camino hubo varias paradas Pokémon, entonces Elias iba con el teléfono sin brillo alguno en el piso. Entonces, él me va diciendo, por aquí hay una cerca, ve más lento. Y yo pasaba más lento. Entonces... Les voy a decir, miren, tengo 38 pociones. 39, revivir. Medicina. Medicina, la poción es medicina en spray que cura heridas y restaura 20 de los PS de un Pokémon. Creo que son puntos de salud. Si PS son puntos de combate, PS debe ser puntos de salud, ¿verdad? En teoría. Previvir, que es medicina que vive a un Pokémon debilitado y le devuelve la mitad. 39, un incienso. Tengo 75 Pokébolas. ¡Yas! Cámara, un incubador. Tengo dos incubadoras. Es que habláis. Un aparato en el que se incumbo de explosión era cuando reconozco en cierta distancia. Uso ilimitado. Ah, la ilimitada es la con la que viene. Y un aparato... En algún punto me dieron una incubadora. Pero yo sé que no la vi. Yo tampoco la vi. O será porque subí de nivel. Creo que fue cuando subí de nivel. Cuando subí de nivel. Ahora estoy en el nivel 7. Y lo más cerca que he estado a un Pikachu fue aquí en mi casa y en casa de mi hermano. Que me apareció un Pikachu. Y yo estaba como... Pero... Pero bueno, todo bien. Todo bien. Este... Todavía no tengo Pikachu. Mi mamá ya es tostinada y me dice casa cualquiera. Porque no voy a esperar a que aparezca Pikachu. Entonces... No sé cuál le caso a un mami. Pero sabes que no me aparece el GPS. El caso es que hoy fue un día increíble. Me tomé fotos para el vlog. O sea, hice las tres cosas que había notado en mi bullet journal. ¡Woohoo! ¡Yes! Productividad al 100. Y poco a poco me voy sintiendo mejor. Y voy haciendo cositas pues. Con el vlog y toda la cosa. Hoy creo que se publicó un vlog. Creo que no se ha publicado. Lo puse a subir temprano en la mañana. Y ni siquiera sé si se ha subido. No lo publiqué. Porque creo que no tiene título. Entonces tengo que ir a hacer esa cosita. Pero bueno. Este niño está jugando Pokémon Advance, ¿no? Sí. ¡Yes! ¿Qué tal te ha ido? Bien. Tengo muchos Pokémon. Y he atrapado todos los que... ¿Todo los que te ha ido? Sí. Y ya están en buen nivel. Ya están llegando a sus últimas evoluciones. A lo que lo pase, dejo de jugar, paro. Y le pongo a trabajar. Estamos de vacaciones. Yo creo que tenemos derecho a jugar Pokémon. Porque nos hace revivir nuestra infancia. ¿Qué te parece? Quizás. ¡Yes! Así que bueno. Cuéntame. Cuéntales a las cariñas cómo te fue... ¿Qué sentiste? Hoy me sentí muy feliz. No, ¿qué sentiste en nuestra aventura Pokémon? ¡Oh my God! Fue como un rush de adrenalina. Así como porque hay que estar muy pendiente. Porque es peligroso. O sea, era peligroso lo que estábamos haciendo. No se va por la gente. Si no por el carro. Sí, pero yo iba lento. Pero igual. La gente aquí maneja un poco loco. Entonces como que se ostinaban y me... No sé más. Me pasaban. Pero no. En ningún momento me pintaron corneta. Pero... Este... Iba más lento pues. Y... Y ya. ¡Au! Y me divertí mucho. Yo decía. Sí, fue como una misión. Así. Ultra secreta. Pero bueno. Voy a dejar este vlog hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos un día más. De verdad que fue un día espectacular. Me hubiese gustado grabar más. Pero estuvimos más viviendo que grabando. Sí. Entonces... Espero irme poniendo... Este... Como más... Eh... ¿Cómo se llama eso? Como... Vuelve a acoger el lilo al vlog. ¿Verdad? Sí. Nos vemos mañana. ¡Woo! ¡Verdad!